Música Encuentro de Breakdance, duelo de estilos patagónicos, se denomina el segundo campeonato de Breakdance y Freestyle que se realizará este sábado 22 de junio en el gimnasio de la ex Escuela Patagonia, ubicado en Patagona 1070. La actividad que comenzará a las 17 horas es organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y los interesados en participar pueden llamar al teléfono 220-0555 o inscribirse en el mismo gimnasio previo al evento. Casa Azul, el encanto de crear. En el marco de su aniversario número 18, la Casa Azul del Arte exhibirá parte de la exitosa obra desarrollada en Punta Arenas. Trabajos pertenecientes a diferentes alumnos y resultantes de los talleres de artes visuales, dibujo, pintura, grabado, cerámica y técnicas mixtas estarán en exhibición. La inauguración se realizará el miércoles 26 de junio a las 19 horas y el acceso es gratuito. Documental Mantiza, este viernes 21 de junio a las 19 horas, se presentará en el Museo Regional de Magallanes el documental Ciudad Mantiza. Se trata de una realización audiovisual de Rafael Cheuquelab y que da a conocer la historia y legado de la agrupación de rock compuesta originalmente por los magallánicos Cristian Ponce, Cristian Díaz y Rafael Cheuquelab. La entrada es gratuita y el Museo Regional de Magallanes está ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La noche más larga al fin del mundo. En medio de la celebración de la noche más larga al fin del mundo se efectuará este viernes 21 de junio el hito de lanzamiento del programa Servicio País Cultura en Puerto Williams. El evento abierto a toda la comunidad incluirá la actuación de Habitación Tres Cuartos, la banda instrumental del Liceo Donald McQuintyre, la batucada del mismo establecimiento, los machuchos Blue y la agrupación folclórica proveniente de Santiago Los Truqueros. Invitamos a toda la comunidad de Puerto Williams a participar de esta actividad que se realizará en el gimnasio del Liceo Donald McQuintyre, ubicado en la calle Yelcho 158 en Puerto Williams. Toda esta actividad es de acceso gratuito. Taller Coloane. Este viernes 21 de junio se realizará la segunda versión del taller Coloane. Este espacio de reflexión en torno al arte y la ciencia se llevará a cabo desde las 15 horas en el Instituto Nacional Antártico Chileno, ubicado en Plaza Muñoz Gamero, número 1055 en Punta Arenas. Expondrán el artista e ingeniero industrial Joaquín Fargas, el crítico de arte y curador independiente Justo Pastor Mellado, el geólogo y doctor en ciencias Francisco Gervé y el biólogo y doctor en biotecnología Tomás Pérez Acle. El acceso es gratuito. Inicio de las Invernadas Antártica viva en Punta Arenas es la temática del mapping que se proyectará en el Palacio José Montes, el edificio municipal, y que dará inicio a las Invernadas 2013. La jornada incluye además el desfile de las candidatas a reina y la presentación de la agrupación La Paliza. Esta actividad se desarrollará a partir de las 18.30 horas en el frontis del Palacio José Montes, ubicado en Plaza Muñoz Gamero, número 745 en Punta Arenas. Mujeres, una serie de obras del artista visual y escultora Sonia Uvilla, se encuentra en exhibición en la Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams. La exposición, denominada Mujeres, estará abierta hasta el 29 de junio próximo. El horario es de 9 a 22 horas, de lunes a domingo, incluidos festivos. La entrada es liberada. Exposición en Puerto Natales Memorias de los tiempos de la colonización de Puerto Natales tiene por título la muestra que se encuentra abierta al público en el Espacio Cultural Natalis, de la capital de la provincia de Última Esperanza. La exposición es un relato visual que muestra momentos significativos de la vida social y cultural de Natales Antiguo. La entrada es gratuita. Contemplación del Sur al Sur Contemplación del Sur al Sur Una serie de obras inéditas y otra que ya ha sido exhibida en diferentes espacios regionales y nacionales conforman la exposición Contemplaciones del Sur al Sur del artista magallánico Mauricio Valencia Cárdenas. Esta muestra es el reflejo de los paisajes de la zona austral, según la Impronta de Valencia. La inauguración de este montaje se realizará el día viernes 21 de junio, las 20.30 horas, en Imago Mundi, en el marco del quinto aniversario de este centro cultural. Este centro está ubicado en calle Mexicana 252, en Punta Arenas, y la entrada es gratuita. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!